También vivió horas bastante fuertes el presidente de la nación, porque viajó hacia el sur, hacia la Patagonia, para conocer en detalle la situación de los incendios en Chubut, que han sido voraces, lamentablemente, ¿no? Que tienen ya dos víctimas fatales, si mal no recuerdo, y bueno, allí también la pasó mal. Sí, muy mal. La verdad es que no se esperaba esta manifestación, o al menos los que forman parte de la provincia de Chubut decían, bueno, esto iba a pasar, o se estaba hablando de la posibilidad de que pasara claramente, escapó al operativo nacional. Esto fue lo que ocurrió cuando llegaba el presidente de la nación a Lago Puelo. Él aterriza en San Carlos de Bariloche, se va directamente a Lago Puelo, y allí tenía una reunión prevista con los intendentes de la comarca andina, que son los municipios más afectados por este incendio, para anunciarles una serie de fondos que van a llegar directamente a la provincia de Chubut después de los incendios, pero tuvo que volverse anticipadamente, porque fue impresionante lo que pasó. Ustedes lo están viendo en imágenes, en realidad poco de lo que trascendió durante el fin de semana. Hay otras imágenes mucho más duras, pero difíciles de compartir con ustedes, porque son un poco inentendibles. La realidad es que se encontró con una serie de manifestantes antimineros, que en ese lugar lo que empezaron a hacer fue, básicamente, tirarle piedras a la combi en la que se trasladaba. El presidente de la nación y, además, la primera dama, obviamente, otra parte de la comitiva presidencial también estaba con ellos. Bueno, la situación fue realmente repudiada por buena parte del arco político, tanto del oficialismo como de la oposición. Sobre todo porque en un momento el presidente de la nación hace referencia a la posibilidad de dar una conferencia de prensa, pero que tuvo que ser suspendida por esto que estaba sucediendo. Ahora, vamos a escuchar la palabra del presidente porque, de todas maneras, ni bien arriba a San Carlos de Bariloche tiene la posibilidad de dar algunas declaraciones y anticipar lo que finalmente lo terminó comunicando por Twitter, porque no pudo serlo de otra forma. Lo escuchamos. Hay 500 millones de ATNs, hay 350 millones de obras para vivienda, hay 180 millones más o menos para obra pública, hay 300 millones de argentinase, hay además desarrollo social que está mandando alimentos, las cosas que la gente puede necesitar en la situación de precariedad en que han quedado. El ANSES está disponiendo asignaciones especiales para los jubilados, los que cobran pensiones, las que cobran la asignación universal por hijo, las madres que cobran la asignación por embarazo, toda una suma adicional para tratar de arreglar el mal trance que están pasando. Nosotros estamos acá para trabajar todos juntos, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, el gobierno provincial, la única preocupación que tenemos es quitarle a los argentinos que viven en esta zona la situación de angustia que están viviendo hoy. Presidente, ¿cómo tomó el recibimiento de la gente recién cuando llegó a la cancha de fútbol? Bueno, conozco que en verdad están más preocupados por el tema de la minería que otra cosa, pero es un tema de la provincia, no es un tema mío, es un tema que deben resolver los chubutenses, no es un tema nuestro y bueno, conozco perfectamente bien las dos miradas que hay en Chubut, en la zona cordillerana y en el resto de Chubut, pero no es un tema mío, es un tema que deben resolver los chubutenses. Palabra del presidente de la nación en referencia a estos incidentes que se vivieron en su visita a Chubut justamente porque un grupo de manifestantes en contra de la minería pedían que él tomara riendas en el asunto, cosa que, dejen claro, él no puede porque eso es un tema provincial como sucedió en su momento aquí en Mendoza. Exactamente. Un debate puertas abiertas.